Y que tal a todos gente, como estamos? Bienvenidos a Watch Your Nightmares, un Final Fantasy 4 pero con cámaras y con puertas O sea, básicamente es Final Fantasy 1 pero con todo lo de Final Fantasy 4 Si, lo se, medio chafa, pero bueno, new game Noche 1 Ok, WASD Ah ¿Cuál es el control? Ok, con control hago eso, ok Cerramos, cerramos y cerramos ¿Puedo cerrar? Ah, ¿puedo cerrar las 3? Amigo, pero es que, a ver, esto está muy tryhard Aunque sean solo 3 cámaras, tipo, tienes que mantener esto cerrado Mientras estás pensando, no puedes abrir las cámaras al mismo tiempo Y me imagino que no puedes mirar atrás, no puedes mirar atrás al mismo tiempo Ok, esto está demasiado tryhard Está bien, tipo, cerrar una, cerrar dos, cerrar tres Pero las tienes que mantener cerradas con la tecla Ten cuidado, tal vez aparezca una anciana en bikini y te mata de los hot Ah, ok Ok, 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 entendo, 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 entendo Ok, entendo, entendo Ah, ah, se me olvida que tecla para volver Uy, uy, Nightmare estaba apareciendo Nightmare estaba viniendo, uy Ok, Bonnie está acercando ¿Tú qué? A ver, está medio Tipo, a lo mejor si no te lo esperas Sí Pero como solo son 3 cámaras, es muy rápido de checar Ahí ya está apareciendo más o menos Uy, Bonnie ahí viene Ah, es Freddy Freddy en la primera noche Bueno Traijardito, traijardito todos Dime que ya se pasa la noche, por favor Que ya se pase la noche Amigo, Freddy Freddy no sé a qué punto me puede matar Comandante-bajo de la guión Bajo Luznar dice Es la noche 1 del FNAF 3 No se hace ni chimba Amigo No, si fuera la noche del FNAF 3 No hubiera cerrado la puerta 4 veces Ok, 6 AM Perfecto Noche 1 completada Ok, minijuego En calidad 8K Increíble Calidad de la buena ¿Eh? Amigo, no entendí Nada del minijuego What? Esta noche me imagino que Foxy ya empezara a salir Y este cabezón va a andar re traijard Mira, este cabezón anda re traijard, hermano Uy, viene Foxy Bonnie Viene Bonnie ya tan temprano Dale, hermano Son las 12 de la mañana Ah, what the fuck Ok, creo que esta es como la primera fase de Foxy O sea, me gustaría creer que es como que la primera fase de Foxy Ey, lo malo es que no avisan Tipo No hay como un sonido que te avise que van llegando Baleado Ah, ok, 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 ok Ya entendí, ya entendí Ok, ya entendí, ya entendí, ya entendí Ok, ok, ok Ey, es buena esa Es muy buena 3 AM Estoy bastante chilling Sinceramente Lo que me puede llegar a pasar Es que me confunda de teclas Eso me puede llegar a pasar Que me confundan las teclas Y termine apretando lo que no es Ay Muchas respiraciones, eh Eso yo no lo sabía Es una buena data 5 AM Bastante chill, la verdad ¿Entendí? Bien, amigo Bien Se pasó la segunda noche Bien ahí Cualidad, eh Calidad Ea, minijuego Ahora soy Foxy Qué onda, guayo Comedante profesional Eh, mira, estoy al lado de Freddy Qué onda, compa Todo bien Uy La noche 3 En todos los juegos Siempre va a ser la más difícil Ahí viene Freddy Ahí viene Freddy Ahí viene Freddy Hola Es el Ayuboki 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 Es el Ayuboki Es el Ayuboki Ayuboki Sí Ay, se paró Codeto Ay, amigo Venían los tres Bueno Qué onda Qué onda Ok Ok Ok, ok Esto se puede poner Tryhard En cualquier momento, eh Parece expreso en Cuba ¿Otra vez? Ay Ok 4M Noche 3 Va hasta ahora Bastante chill No la quiero mufar Anulo mufa No le echen la sal Por favor No me había fijado la energía Gente Llego Yo creo que llego Pero ¿Por qué más frío Igual a más rico ¿Qué? No Mal No Amigo Saber Saber ¿Qué pasa acá? Tipo ¿Qué puedo hacer para no quedarme sin tanta pila, hermano? Ahora, Bonnie A ver Venimos a todos acá Como en el stage ¿Qué pasa a todos? Comandante Si, amigo Estamos en la noche 4 Como que la sexta O sea, no creo No creo pasar esta Porque me va a quedar muy poca batería Ok, Foxy ya empezó Foxy y ya viene Red Reijar Amigo, no son ni la Una de la mañana Y ya me llegó Foxy Y chica A ver, si tengo Si tengo todo cerrado Se me acaba la pila mucho más rápido Amigo Es la 1M Y ya tengo 70 80% de batería Chau Ok, 5% Nightmare No me mates Bueno No Es fe, hermano Bueno Me muero No pasa la noche Me voy quitando los audífonos Yo creo que no pasa esta noche Me van a screamear En corto Opa Opa Ey Ey, 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 ey Hermano GG Bien Vamos Come on Ah no, eso ya no A ver Con todos los panas El poder del mini mini El poder del mini mini Uy, 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 uy Última noche gente Última noche My El poder del mini mini minilı wangahrish SEO Ay, ay, ey, ironically Todos los panorazzi Los panor shirts Con el permiso Definitivo Para nada Social Un Compart combined ¡Suscríbete al canal!